La primera pregunta que tenemos la hace Andrea Carranza, periodista de la República. Buenos días, ministra. Quisiera saber cuándo se va a reunir con el MANE para hablar de la reforma a la educación y quisiera saber específicamente cuánto va a destinar de los recursos para educación superior. Gracias, ministra. Estamos convocando a los estudiantes, a los estudiantes de la MANE, pero también a todas las organizaciones estudiantiles que existen en Colombia, que son muchas. Estamos convocando también a todos los docentes del sector de educación superior, a los rectores de las instituciones de educación superior, públicas y privadas, a todos los representantes de las instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias, a nuestras universidades. Igualmente, estamos convocando en este proceso de discusión a centros de pensamiento, a expertos en el tema, a representantes del sector productivo, organizaciones sociales, porque un tema tan importante y tan vital para nuestro país, como es pensar y reflexionar y definir el nuevo rumbo que debe tener la educación superior en nuestro país, es un tema que nos compete a todos. Por eso, el diálogo tiene que ser amplio, incluyente, democrático, totalmente participativo, para que entre todos seamos capaces de definir los lineamientos de esa nueva ley o de esa reforma a la educación superior en nuestro país. ¿Y en cuanto a los recursos destinados para educación superior? Sí, los recursos surgirán también de este proceso de discusión que estamos nosotros teniendo o que vamos nosotros a tener. De todas maneras, pues ya la ley 30 establece unos recursos que se destinan a la educación superior, de manera particular a nuestras universidades. Este año les vamos a girar más de 2.2 billones de pesos a las universidades públicas de nuestro país para financiar la educación. E igualmente se prevé, así lo prevé la ley 30, que estos recursos son crecientes en el tiempo. De manera que, pues producto de estas discusiones, y eso es lo que nosotros buscamos, pues se definirá también cuántos recursos adicionales deberemos nosotros invertir como gobierno, como país, para seguir avanzando en educación superior. El gran objetivo que tiene este gobierno del presidente Santos es lograr que cada vez más jóvenes, ojalá la totalidad de nuestros jóvenes cuando se gradúen de bachillerato, puedan acceder a un programa, a una carrera a nivel de educación superior, a un programa de buena calidad. Y que no sea por falta de recursos económicos que este estudiante no pueda seguir en su proceso de formación. Buscamos también, y eso es lo que precisamente va a estar como punto prioritario también de la agenda de discusión, cómo seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad. Tenemos que invertir más en formación docente de alto nivel, en nuestras instituciones de educación superior, mejoramiento de la infraestructura en las instituciones de educación superior. En fin, el propósito que nos anima, y por ello, pues vamos nosotros a seguir impulsando todas las ideas y todas las propuestas serán bienvenidas para que entre todos construyamos esas mejores condiciones para que más jóvenes, especialmente los de menores recursos, puedan acceder a una educación superior, educación de calidad, y seguir nosotros avanzando en esa meta que nos hemos propuesto de reducir las brechas de inequidad en nuestro país. La siguiente pregunta la hace Rubén Darío Bayona, periodista del canal El Tiempo. Ministra, buenos días. Quería preguntarle, el Ministerio de Educación hizo un concurso para que arquitectos o firmas prestaran su apoyo en la construcción de las instituciones educativas afectadas por la ola invernal. Ya hay ganadores. ¿Cómo va el proceso? ¿Ya arrancaron las obras? Sí, evidentemente, como parte de toda esta política que lidera el Ministerio de Educación, de rehabilitar y recuperar nuestra infraestructura educativa que se vio severamente afectada por la ola invernal, tenemos cerca de mil establecimientos educativos, mil sedes que quedaron totalmente devastadas o que están en zonas de alto riesgo y nuestros niños jamás podrán volver a esos colegios porque su vida se puede poner en riesgo. Entonces, hemos asumido desde el Ministerio el compromiso de recuperar o reconstruir esas sedes, unas se podrán reconstruir en el mismo sitio y otras se tendrán que trasladar a otro lugar seguro dentro del mismo municipio. Para ello, logramos entonces, presentamos desde el Ministerio, un proyecto de reconstrucción de sedes educativas a Colombia Humanitaria y el Fondo de Adaptación nos aprobó cerca de un billón de pesos para reconstruir esta sed o para trasladarlas a otro sitio y construir nuevos colegios. Pues bien, para desarrollar esta estrategia hicimos un concurso arquitectónico nacional, se presentaron más de 40 proyectos y hoy ya tenemos cuatro prototipos de escuelas bellísimas que unas se construirán en la región Caribe, otras en la Amazonía, otras en la región Pacífico y otras en la región Andina. La meta que tenemos conjuntamente con el Fondo de Adaptación es poder iniciar esos procesos de construcción de nuevas escuelas ahora a finales del primer semestre del año 2012. Y la meta es tenerlas todas construidas de aquí al año 2014. Ministra, en www.urnadecristal.gov.co, Germán David, desde Chía, Cundinamarca, nos dice ¿Por qué el objetivo de hoy en día en los colegios, institutos técnicos y universidades, tanto privadas como públicas, es graduar a todo estudiante cuando debería haber mayor nivel de exigencia y sacar mejores resultados? Precisamente, esa es una de las preocupaciones que tenemos desde el Ministerio de Educación y por eso estamos nosotros desplegando de la mano de nuestras entidades territoriales diversas estrategias para mejorar la calidad de la educación. Nada genera más inequidad en un país que una educación de mala calidad. No puede ser que el privilegio de tener buena educación sea el privilegio de unos pocos y no el derecho de todos los niños y de todos los jóvenes colombianos. Por eso entonces, con las distintas secretarías de educación, que son las que administran la educación desde lo territorial, estamos diseñando y llevando a cabo ya distintas estrategias para mejorar la calidad de la educación, para que nuestros jóvenes cuando se gradúen de bachillerato puedan tener las competencias que se requieren y los conocimientos que se requieren para que puedan seguir en su proceso de formación y que además puedan posteriormente vincularse de manera asertiva y de la mejor forma al mercado laboral. Ministra, continuamos entonces con la pregunta de María Paula Bernaza de RCN Televisión. Ministra, buenos días. Sobre el tema de gratuidad escolar hay muchas quejas, igualmente que sobre el tema de los futiles necesarios que piden los colegios públicos. Quisiéramos saber sobre esos temas qué sanciones se han dado y qué medidas va a tomar el gobierno para obligar a que los colegios cumplan estas disposiciones. Sí, como bien lo hemos venido explicando desde el Ministerio de Educación Nacional, tomamos la decisión en esta administración del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de decretar la gratuidad universal para todos los niños y jóvenes de Colombia desde el grado cero hasta el grado once. ¿Quiénes tienen la obligación de velar por el cumplimiento en cada municipio y en cada departamento de que efectivamente no se le cobre ni un solo peso al padre de familia? Son las secretarías de educación. Las secretarías de educación del municipio, si es certificado o si no, de la gobernación. Entonces, ¿qué tiene que hacer un padre de familia? Si en un colegio oficial les van a cobrar algo bajo cualquier mecanismo, tiene el padre de familia que colaborar, dirigirse a la Secretaría de Educación, poner la queja y el secretario de Educación tiene la obligación, con todo el equipo de inspección y vigilancia de la secretaría, de iniciar la investigación correspondiente. Si se verifica que evidentemente le están cobrando a los padres de familia, en primer lugar, le tienen que devolver esos recursos cobrados al padre de familia y en segundo lugar, se iniciarán entonces los procesos de carácter disciplinario porque se estaría infringiendo una norma por parte de un servidor público. ¿Y sobre el tema de útiles también? Sí, con respecto a los útiles es importante que los padres de familia sepan que los útiles escolares, lo que piden los colegios, primero tiene que ser aprobada esa lista de útiles por el consejo directivo del colegio, donde obviamente tienen asiento y participación los padres de familia. A los padres de familia no se le pueden pedir lo que se denominan los textos inútiles o los útiles inútiles, porque lo que se le pide a un padre de familia tiene que ser razonable y tiene que atender esa solicitud de textos para apoyar el proyecto educativo y obviamente el desarrollo curricular de ese niño o de ese joven estudiante en particular. Si los padres de familia consideran que se está cometiendo algún atropello contra ellos en razón de lo que se les está pidiendo, igual, tienen que acudir a la Secretaría de Educación, poner la queja y el Secretario de Educación tiene la obligación de revisar qué es lo que se está pidiendo, si ello está acorde o no con el currículum que se está desarrollando en este colegio y si se está cometiendo algún exceso, pues el secretario también tiene la facultad de iniciar la investigación y después imponer las sanciones correspondientes. Ministra, a Urna de Cristal nos preguntan lo siguiente, ¿de qué manera el Gobierno Nacional está controlando la corrupción en la educación e infraestructura, ya que las usan con fines políticos al final del año? Bueno, el Ministerio tiene diferentes mecanismos y está adelantando diferentes estrategias precisamente para luchar contra la corrupción en el sector. Una de las estrategias más importantes que estamos desarrollando es precisamente el hacer auditoría, auditoría de matrícula en las instituciones educativas oficiales, porque cómo funciona el sistema educativo desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio, nosotros le giramos a cada uno de los municipios, certificados y departamentos los recursos para administrar la educación a nivel nacional sobre la base del número de niños atendidos. Entonces, con estas auditorías que estamos haciendo y que hemos venido haciendo en algunas entidades territoriales, hemos encontrado que nos inflan la matrícula, que nos incluyen en el sistema de información más niños de los que efectivamente existen, es lo que nosotros denominamos niños fantasmas. El año pasado encontramos más de 180 mil niños fantasmas en el sistema, dimos conocimiento de ello a las autoridades de vigilancia y control de nuestro país para que se lleven a cabo las investigaciones y si hay lugar a ello, las sanciones correspondientes. En materia de infraestructura, también le hacemos seguimiento desde el Ministerio a los proyectos que se desarrollan y cada vez que advertimos desde el Ministerio que se pueden estar construyendo infraestructuras que distan muchísimo de los precios reales de mercado, pues obviamente inmediatamente ponemos en conocimiento de esa circunstancia a los órganos de control para que se inicien las investigaciones y las sanciones si a ello hay lugar. Ministra, la siguiente pregunta la hace la periodista Jamie Sierra de Colprensa. Ministra, buenos días, ya mencionó algo sobre los alumnos fantasmas, pero también denunció a finales del año anterior la presencia de colegios fantasmas, ¿cómo van esas investigaciones? Sí, el año pasado a finales del año realizamos 15 nuevas auditorías y los resultados de esas auditorías los estaremos dando ahora en el mes de febrero. ¿Y qué encontramos en esa auditoría? Encontramos que ya no solamente tenemos en el sector educativo niños fantasmas, sino también colegios fantasmas en los sistemas de información, incorporan colegios que no existen y a esos colegios inexistentes, obviamente le asignan, por supuesto, niños inexistentes. Entonces, pues ya advertimos esa situación y esa circunstancia y ya estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Contraloría esa situación que encontramos particularmente en una entidad territorial, de manera que pues en los próximos días estaremos dando a conocerle al país los resultados de estas auditorías. Y yo sí les quiero pedir un favor a los padres de familia que estén muy vigilantes de la forma como funciona el sector educativo. Quiero decirles que gracias a la gratuidad, valga la redundancia, donde más de 8.600.000 estudiantes se van a beneficiar, la totalidad de nuestros niños desde el grado 0 hasta el grado 11, ya todo el país lo sabe, no tienen que pagar un solo peso por estudiar en un colegio oficial. Implica entonces que nosotros desde el Ministerio les estemos girando ahorita a todas las instituciones educativas oficiales más de 525.000 millones de pesos le van a llegar a todos los colegios oficiales de Colombia, precisamente en desarrollo de la política de gratuidad, porque antes ellos les cobraban algo a los padres de familia, ahora como no pueden cobrar nada, desde el gobierno les vamos a girar unos recursos importantísimos con los que nunca han contado nuestros colegios oficiales. Entonces, los padres de familia tienen que estar muy vigilantes para que esos recursos se inviertan muy bien en cada una de las instituciones educativas. El rector tiene que presentar el presupuesto de ingresos que va a tener el colegio, gracias a la gratuidad o por cuenta de la gratuidad, y también su plan de gasto y de inversión. Y por supuesto, toda la comunidad tiene que estar muy pendiente de que esos recursos se utilicen para mejorar las condiciones de la educación y las condiciones de la calidad en nuestro país. Ministra, son las 11 de la mañana, 26 minutos, quedan cuatro minutos de la rendición de cuentas del Ministerio de Educación en esta gran maratón de rendición de cuentas, en la que el gobierno nacional nos muestra los resultados de estos primeros 18 meses de gobierno. Bueno, tenemos la última pregunta aquí en el Salón Conferencias de parte de Juan Camilo Maldonado, periodista de Caracol Radio. Ministra, muy buenas tardes, ya días, no sé. Ministra, ¿cuál es la demora de parte de los estudiantes para concretar un acercamiento con el gobierno en el tema de la reforma a la educación? ¿El gobierno está preocupado porque se están demorando de pronto mucho y no vayan a poder entregar un proyecto que realmente cambie la educación en Colombia, que es lo que quiere el gobierno? Bueno, como bien lo dije anteriormente, estamos ya convocando a todos los actores de la comunidad académica y de la sociedad en general para que nombren sus voceros, nombren sus representantes para comenzar este gran diálogo nacional y poder constituir todas estas mesas de discusión y de diálogo para reflexionar sobre la educación superior en nuestro país, mesas que por supuesto tienen que operar también desde lo regional, desde lo territorial, porque no es lo mismo la educación superior en la región del área orinoquía, que los problemas que puedan tener nuestros jóvenes, por ejemplo, en otras regiones del país. Entonces, es muy importante escuchar a toda la sociedad y a toda la comunidad académica desde todas las regiones de Colombia. Pues bien, hemos venido ya convocando a los distintos actores para que nombren sus voceros, ya hay organizaciones estudiantiles que han empezado a nombrar sus voceros, en Colombia existen muchas organizaciones estudiantiles y esperamos que las organizaciones que todavía no han nombrado sus voceros lo hagan pues lo más prontamente posible, nombren sus representantes de tal manera que podamos ir avanzando en este proceso de diálogo y de discusión. La política del gobierno es desarrollar todo este proceso de manera totalmente participativa, de forma totalmente democrática, de forma totalmente incluyente, sin prisa pero sin pausa, porque es tan trascendental lo que estamos discutiendo, lo que hemos venido discutiendo y lo que vamos a discutir, que definitivamente entre todos, con la inteligencia de todos y con el concurso de toda la sociedad y de todos los colombianos, tenemos que construir las mejores bases para desarrollar la educación superior en nuestro país. Gracias.